¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mira lo que tengo acá. Más que el remo, yo creo que es el símbolo de la lucha de mujeres de acá, de la zona. Específicamente 33 que están agrupadas en Rosas de Santo Domingo. Las hemos tenido en alguna oportunidad, en nuestro informativo, también en nuestra programación, también en nuestra radio chilena, pero hoy volvemos a estar con ellas porque tienen una invitación muy importante, además de convocar a las mujeres que están pasando por una situación complicada de salud, lo que afecta también a la salud mental, al entorno. Una invitación siempre abierta a participar, a acercarse. Y si no está pasando también por un cáncer, por ejemplo, de mamas, es importante también conocerlas para que puedan enfatizar todas las acciones preventivas. Eso es muy, muy importante. Vamos a conocerlas, a recordar qué ha sido de ellas, qué han hecho durante este tiempo que no nos han acompañado, y también invitarlas para el próximo 6 de julio porque hay una lota solidaria. Voy a conversar con la presidenta Rosa Oliva, todas bellas, hermosas. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Nos acompaña un sol maravilloso. Sí, rico el día, rico, rico. ¿Cómo están? ¿Qué actividades han hecho independiente de la próxima que vamos a convocar? Bueno, mira, bien, gracias a Dios hemos tenido hartas actividades. Logramos nuestro bote dragón, ya lo tenemos en el Parque Tricao. El año pasado, el 19 de octubre, lo bautizamos a nuestra dragona Anita, en honor a nuestra querida remadora Anita Ramírez. Y estamos ahora con una actividad que es el día 6 de julio, que es una lota solidaria en el Instituto del Puerto. Y convocamos, obviamente, y esperamos que todos nos acompañen para que nos cooperen, nos ayuden, es súper entretenida, vamos a tener cantantes, vamos a tener unos premios muy bonitos. Y la idea es que nos cooperen y se entusiasmen y vayan a pasarlo un ratito bien también. Perfecto, vamos a conversar con otra de las chiquillas acá del Grupo Gema. ¿Cómo estás? Hola, gracias, igualmente. Esto del movimiento del remo, cuéntanos la importancia que tiene para ustedes, que son mujeres resilientes. Bueno, la importancia del remo, especialmente la palada que da esta, lo que tú mostraste, nuestro instrumento de batalla, es la palada que nos provoca, más que nada, una rehabilitación muy completa para poder drenar mecánicamente la parte que fue, en este caso, las personas que hemos sufrido cáncer o que han transitado por el cáncer y que han tenido una operación, una mastectomía total y, por ende, le estirparon sus glándulos. Obvio que no hay un drenaje natural. Entonces, ¿qué pasa? Que ese drenaje natural es importante para toda mujer, para toda persona, hombres también, para nuestro cuerpo. Y esta palada que fue un descubrimiento maravilloso por un doctor canadiense y que la trajo una gran mujer chilena, acá Chile, Mónica Hernández, que es de San Antonina. Entonces, para nosotros como mujeres rosas, que nos llamamos a nivel nacional e internacional, es como un descubrimiento maravilloso. Me queda un poquito de tiempo, pero voy a hablar con Ivonne. Bueno, lo decía su compañera, ¿usted ha notado cambios en su cuerpo? Por supuesto, yo soy la más nuevecita, la más nuevecita, como dice Gema. Llegué casi mucha a esta porque yo decía, no puedo, no puedo, no puedo, sí. Porque, bueno, la persona que a mí me invitó me dijo que sí, que esto iba a haber un cambio porque ella también, ella era de las antigüitas y como dicho y hecho, el primer día yo me sentí, pero espléndido. Mi brazo, tan poquitito el tiempo que llevo ya remando, mi brazo no alcanzaba a llegar a la mitad y ahora ya lo levanto con mucho cuidado, sí, porque esto es de recién, pero esto cura, cura el alma, cura el cuerpo, cura todo. Felicitaciones. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Maritza. Maritza, bueno, a hacer el último llamado antes de despedirnos a la prevención. Sí, de todas maneras, de todas maneras, yo soy matrona y soy voluntaria. Tengo el gran placer de colaborar con ellas y realmente la prevención es lo más importante, el autoexamen es importante, hombres y mujeres. Tú lo dijiste, los hombres se quedan callados y por lo tanto tienen una mortalidad mucho más alta que las mujeres. El hombre pasa rápidamente a un grado muy avanzado. Entonces el autoexamen primero y hacerse los exámenes cada vez que les corresponde por año o por semestre, porque a veces cuando te encuentran algunas cositas es por semestre. Y no dejar de autopalparse. La autopalpación permite que nosotros nos conozcamos las mamas, el pecho en el caso del hombre, que también es una mamá con menos grasa nomás, pero que se conozcan y puedan detectar muy a tiempo si hay alguna cosita extraña. Porque si no se las conocen, no lo notan. Recordamos entonces esta invitación el próximo 6 de julio, a partir de las 18 horas, en dependencia del Instituto del Puerto, acá en los Altos de Yoyeo, una colaboración y estoy súper, súper, pero les creo al 100% que va a ser una actividad muy cariñosa, muy empática también, muy acogedora y participar también con ellas. No espere tener cáncer para colaborar con ellas y también acercarse para conocer, como decía la matrona, los exámenes que se pueden hacer incluso en la casa, conociendo su cuerpo y prevenir algo, un cuerpo extraño en nuestro cuerpo. Así que hay que tener autocuidado. Invitadas entonces el próximo 6 de julio. Adelante ustedes a los estudios.